La Isla de las Muñecas, el misterio de un asesino en serie. Bienvenido a La Isla de las Muñecas, la misteriosa y escalofriante isla conocida por ser el hogar de un infame asesino en serie. En este vídeo, revelaremos la historia de la isla, así como su conexión con los asesinatos sin resolver producidos en ella. También echaremos un vistazo a lo que la convierte en una de las islas más terroríficas del mundo. Si buscas un nuevo misterio espeluznante que descubrir, este es tu vídeo. Hay muchas islas en el mundo que se han hecho tristemente famosas por sus oscuros secretos. Una de ellas es La Isla de las Muñecas. Esta isla alberga cientos de muñecas, que según se dice, contienen las almas de los muertos. También se la conoce como La Isla del Asesino de Muñecas debido a los indescifrables asesinatos que se han producido en ella durante décadas. En este vídeo, desentrañaremos los misterios ocultos de esta isla. Conoceremos su leyenda, las teorías de los asesinatos, los sospechosos, las pruebas e incluso cómo llegar hasta la isla. Si te atreves a averiguar otro destino aterrador donde desembarcar en tus próximas vacaciones, síguenos en este viaje virtual sobre La Isla de las Muñecas. La historia convertida en leyenda Esta isla es un lugar misterioso y aterrador que está ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México. Es conocida por su inquietante colección de muñecas, algunas de las cuales tienen más de 50 años. Se dice que son un recordatorio del asesino en serie que vivió en la isla. La historia de La Isla de las Muñecas comienza con un solitario hombre llamado Don Julián Santana Barrera, quien vivió en la isla desde el año 1950 hasta su muerte en 2001. La leyenda cuenta que el señor Julián comenzó a experimentar terroríficos e inexplicables fenómenos después de presenciar el terrible hallazgo del cuerpo de una niña ahogada en la laguna de Teshuilo. Para erradicar las fuerzas malignas y calmar el espíritu de la muchacha, el anciano comenzó a decorar el islote con muñecas abandonadas que encontraba en tiraderos de basura. A medida que su colección de muñecas crecía, Don Julián se volvió cada vez más obsesionado con ellas. Se dice que él creía que las muñecas estaban poseídas por los espíritus de las niñas asesinadas y que las estaba protegiendo colgándolas en la isla. Un 28 de agosto, día de San Agustín, Don Julián encontró una muñeca, de cara sucia y ropa de mezclilla, la cual se convirtió en su favorita debido a la buena fortuna y sensación de paz que ésta le brindó. La llamó Agustinita. Algunas historias también afirman que Don Julián había cometido los asesinatos él mismo y estaba intentando limpiar sus pecados a través de su colección de muñecas. La isla de las muñecas se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en el ocultismo y en el horror y atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la isla también es considerada por muchos como un lugar sombrío y perturbador. Su fama se debe al hecho de ser el escenario de una serie de asesinatos sin resolver que han permanecido en el misterio durante décadas. Por otro lado, las muñecas colgando de los árboles, con sus rostros desgastados y ojos vacíos, son un recordatorio inquietante de la triste historia de la isla y del extraño hombre que la recolectó. En 2001, Don Julián murió en la isla, y su familia decidió mantenerla abierta al público como un homenaje a su legado. La isla ha sido restaurada y cuidada desde entonces, y la colección de muñecas sigue siendo una atracción popular. Sin embargo, la isla de las muñecas sigue siendo un lugar enigmático y aterrador, y sigue generando teorías y especulaciones sobre el misterio del asesino en serie que vivió allí. La historia de los asesinatos de la isla de las muñecas Los asesinatos de la isla de las muñecas salieron a la luz a principios de la década de 1960, cuando se denunció la desaparición de una serie de mujeres de la isla. Estas desapariciones se llevaban produciendo desde hacía varios años. Se especuló que las mujeres desaparecidas habían sido víctimas de un asesino en serie, pero no había sospechosos ni pruebas que relacionaran a nadie con los crímenes. El misterio se agravó en 1975, cuando se descubrió el cadáver de una joven en la isla. Había sido brutalmente asesinada y su cuerpo había sido expuesto a la vista de todos. Esto desencadenó una investigación masiva de los asesinatos, pero el caso pronto se enfrió. A pesar de la falta de avances en la investigación, la isla siguió atrayendo visitantes seducidos por sus oscuros secretos. Sospechosos y pruebas En los años transcurridos desde la investigación inicial, se han presentado varios sospechosos como posibles autores de los asesinatos de la isla de las muñecas. El sospechoso más probable es Julián Santana Barrera, antiguo propietario de la isla. Se sabía que tenía un carácter volátil y corrían rumores de que había matado a su mujer y se había deshecho de su cuerpo en la isla. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concretas que lo relacionaran con los asesinatos. Otros sospechosos son un grupo de pescadores locales que frecuentaban la isla. Se sospechó que estaban implicados en los asesinatos, pero tampoco se encontraron pruebas que los relacionaran con los crímenes. Teorías sobre los asesinatos de la isla de las muñecas A medida que la investigación de los asesinatos de la isla de las muñecas se ha estancado, se han propuesto una serie de teorías para explicar las misteriosas muertes ocurridas en ella. La falta de pruebas ha dificultado los avances de los investigadores en el caso. Se cree que las muñecas de la isla tienen una especie de maldición, y a menudo se las cita como un posible vínculo con los asesinatos, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas concretas que las relacionen con los crímenes. Esta teoría ha sido alimentada por los informes de sucesos extraños en la isla, como muñecas encontradas en lugares inhóspitos, y por el hecho de que las muñecas de la isla parecen tener vida propia. Otra teoría sugiere que la isla está encantada por los espíritus de los que han muerto en ella. Esta teoría se apoya en los informes de ruidos extraños y avistamientos de figuras fantasmales en la isla, así como en el hecho de que las muñecas de la isla parecen estar poseídas por los espíritus de los que han muerto allí. Por último, algunos creen que las muñecas son simplemente las creaciones de un asesino enloquecido que sigue en libertad. Esta teoría se ve corroborada por el hecho de que las muñecas de la isla se encuentran a menudo en lugares extraños, como si las hubiera colocado alguien que intenta borrar su rastro. Los oscuros secretos de la isla de las muñecas Los oscuros secretos de la isla de las muñecas han cautivado la imaginación de muchos, y la isla se ha convertido en un lugar de fascinación y espanto. La isla, aparte de ser conocida por las apariciones de estas diabólicas muñecas y su relación con los espíritus de las mujeres fallecidas, se ha asociado también con el perturbado y aún sin identificar asesino en serie que se cree que cometió los asesinatos en la isla. Por estos motivos, la isla se ha proclamado como símbolo de terror. Visita a la isla de las muñecas y sus alrededores Visitar la isla de las muñecas es una experiencia tan escalofriante como fascinante. A día de hoy está considerada un destino turístico, y muchas personas viajan hasta allí para investigar sus tenebrosos bosques en busca de nuevas pistas para esclarecer de alguna manera, sus enigmáticos asesinatos. Muchos creen que las muñecas que habitan en esta isla parecen poseer el poder de traer la desgracia a quienes la visitan, motivo por el cual atrae a más curiosos a este lugar. Por otro lado, es posible visitar a la Agustinita, la única muñeca que encontró Don Julián que le transmitió paz y buenas vibraciones, para pedirle que cumpla buenos deseos y hacerle pequeñas ofrendas en agradecimiento. Explorar la isla de las muñecas puede ser una experiencia surrealista, ya que las muñecas parecen observarte mientras recorres la isla. Cuando paseas por sus recónditos paisajes puedes encontrártelas tanto colgadas de los árboles como esparcidas por el suelo. También es posible que encuentres objetos extraños como calaveras viejas y cristales rotos. Se cree que estos objetos están relacionados con los asesinatos que han tenido lugar en la isla, lo que aumenta su inquietante atmósfera. Puedes acceder a este terreno flotante desde los embarcaderos del barrio de Xochimilco como el Nativitas, Zacapa, Fernando Celada, Cuemanco y Puente de Urrutia. Ahí puedes embarcar en una lancha de remos regular, sin embargo, lo ideal es llegar en una colorida trajinera, mientras te deleitas al son de los mariachis. El impacto de los asesinatos en la cultura popular Con el tiempo, los visitantes comenzaron a donar muñecas con el fin de preservar el cerco de protección creado con devoción por el señor Julián, quien fue reconocido hasta el día de su muerte, por su hospitalidad y su disposición a recibir visitas. Pero, no te conformes con esto. Los asesinatos de la isla de las muñecas han tenido un impacto significativo en la cultura popular. La isla se ha convertido en una fuente de fascinación para muchos y las muñecas en un símbolo de temor y misterio. La isla ha aparecido en muchos libros, películas y programas de televisión por todo el enigma que la rodea. Además, es un destino obligatorio para los investigadores de las ciencias ocultas y aficionados al terror, atraídos por su escalofriante atmósfera, ya que esta isla es un hervidero de actividad paranormal. Conclusión La isla de las muñecas es solo una de las muchas islas del mundo que se han hecho famosas por sus oscuros secretos y se han convertido en fuente de inspiración para muchos autores, cineastas y programas de televisión. ¿Qué opináis sobre la isla de las muñecas? ¿Creéis que don Julián Santana Barrera era un asesino en serie? ¿O por el contrario? ¿Era un amable anciano que solo quería proteger la isla de malos augurios? ¿Creéis que las muñecas están realmente malditas y albergan los espíritus de las personas fallecidas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este vídeo llega a los 3.000 me gustas, os contaré la historia completa de la isla de Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia entre Venecia y Lido, un lugar de leyenda. Su historia macabra llena de episodios horribles se remonta a la Edad Media, cuando la isla fue usada como zona de cuarentena para enfermos de la peste bubónica. En el siglo XIX, Poveglia fue convertida en un manicomio y se empleó como lugar de cuarentena marítima. Los pacientes fueron sometidos a pruebas y experimentos aterradores. Todo esto nos deja una sensación verdaderamente escalofriante. En la actualidad, se dice que la isla de Poveglia está encantada por los fantasmas de aquellos que murieron en ella. Los amantes de las películas de terror lo comparan con la casa encantada de Expediente Warren y la isla del Dr. Moreau. También puedes proponer algún otro tema que te interese que investigue y del que te gustaría que hablase en este canal. Espero que os haya gustado este vídeo. No dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo con nuevos misterios por resolver. Gracias por ver el vídeo.